Hola que tal les habla Eduardo Soto y vengo acá a desearles un feliz navidad y prospero año 2023 muchísimas gracias por sintonizar con nosotros y estar con nosotros siempre yo les pido a ustedes que estén con sus familias que es muy importante es lo único que realmente uno tiene en este mundo obviamente nuestro señor que está en el cielo así que Merry Christmas, los quiero mucho y los espero el año que viene